Vísperas de Navidad ¿Sabes qué significa eso? ¡Exacto! Bañarme con agua helada Porque como hemos gastado en regalos la cena y cosas festivas Decidimos no pagar el gas Ahora soporto Pero mira que según una página confiable en internet Bañarte con agua fría tiene sus ventajas Estimula la circulación, el crecimiento del cabello Brinda energía, reafirma la piel Y estimula la hormona de la felicidad Cosa que agradezco bastante Porque no hay cosa que más me haga infeliz Que saber que me tengo que bañar en pleno invierno ¡Con agua fría! ¡Ay! ¡No te pases! ¡No te pases! ¡No te pases! Afortunadamente soy alguien que tolera Y si puedo tolerar el frío trato de los trabajadores de la compañía telefónica Cuando llamo para reclamar algo y ellos solo responden ¡Esperen la línea! Dejándome como mensa 30 minutos escuchando musiquita de elevador Para que al final los mecos me cuelguen Puedo tolerar un significante baño con agua fría ¡Tengo las patas heladas! Y a los que me estuvieron comentando en mi otro video ¡Ay mira! ¡Pareces pie grande! Pues sí, estoy patona, alcanzo del 6 y medio ¡Y! ¡Y! Sobreviví al agua fría Y ahora me tengo que tomar una pastilla porque si no me voy a enfermar ¡Bum!